Bien, vamos a empezar. ¿Por qué no me gusta? ¿Me habéis cambiado el tipo de letra? El tipo de letra ese no se ve tan claro. O sea, la fuente. Esa fuente no es la misma, porque es que... Ha cambiado algo, porque es que si no, el tiempo además, por ejemplo, daros cuenta lo poco claro que se ve. Tiempo total, tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad física. ¿Y cuál es el tiempo de actividad física dentro del objetivo? El tiempo de actividad física que cumple el objetivo. Claro, eso lo íbamos a poner, pero digo, es que si no, no cabe. ¿Que si no, no cabe? Cabe. Cabe porque habéis dejado espacio en cada uno de los sitios. Mira, aquí hay sitio, aquí hay sitio, aquí hay sitio y aquí hay sitio. Pero además, no teníais que haber puesto el D, sino las iniciales T, tiempo total. T, T, T y T. ¿Eso se cambia y tal? Perfecto. Objetivo motor, trabajar los desplazamientos en velocidad, la finta, mejorar el juego colectivo y tal. Objetivo de consecución, que se tiene aquí a NotarGol. Objetivo meta, obtener el mayor número de goles o puntos en cada juego. O sea, al finalizar el juego, el que haya obtenido más goles, el que gana. Condición de victoria. Objetivo motor, teníamos una duda, porque es que, claro, lo principal era mejorar el juego colectivo en grupo mediano y grande, pero ese no es motor como tal. O sí, es que no sabemos si ponerlo como motor. Como pusiste que podíamos poner más de un objetivo, pues... Sí, sí, no está mal. En realidad no es tan claro, porque tendríais que decir... Eso es una cosa que está relacionada con esto, pero realmente lo que me interesa es que pongáis algo como lo que habéis puesto el primero. ¿Sabes? ¿Qué es lo que se hace? Desarrollar tal, ¿vale? Vale. Desplazamientos y eso. Está bien, está más o menos bien, pero yo hubiese puesto uno de los colores más claros. Y espero que el juego... Ah, vale. Uno claro y otro oscuro. Vale, vale, vale. O sea, ¿por qué? Porque si lo hacéis en blanco y negro, ahí habéis puesto mucho texto. O sea, ese día estaba ya aburrido, habéis escrito ahí la Biblia. Pues hay como resumir la Biblia. No, pero es mucho texto. Y creo que habéis puesto una de esas después, ¿o no? No, no. Es solamente este, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿no habéis puesto clasificación ni calificación por edad? Es que no nos cabe. Es que habéis puesto mucho texto. Gasto energético muy alto, muchas persecuciones tal y cual. Gasto energético, intensidad alta, puesto que la alumna tendrá poco tiempo. Bueno, aceptable. Pero tenéis que mejorar un poquillo eso, ¿eh? Sí, sí, eso se mejorará. Y vamos a ver cómo nos contáis del juego. Sí, pues vamos a empezar. Bueno, somos el grupo C del 2R, Cristina, Laura y Capi, ya que nos conocéis. Vamos a explicar el juego, nuestro juego motor 1, que es Rápido y Furioso. Fast and Furious. Vamos a hacer cuatro juegos. Espérate un momento, no lo dirás, en serio, que se llama Rápido y Furioso. Hombre. Os voy a comentar un... No, pero no es el mismo, sé que no es el mismo. No, no, que quede grabado. Esto es... Vamos a ver. Si a uno, en una sesión, se le ocurre decir, este juego es, por ejemplo, Grand Prix, el lunes, el miércoles hay tres Grand Prix. Que la gente tiene una creatividad, que lo repite y entonces la semana pasada... ¿Y qué? Una menos. La semana pasada... Vaya, el lunes... El lunes... El lunes... El lunes, rápido y furioso. Miércoles, rápido y furioso. ¿Qué ha dicho? Lo voy a Instagram. Sí, sí, podéis consultar. Bueno, no pasa nada. No, no, pero vamos a ver. Pero si yo lo que... Vamos a ver. Si para mí es que es una cosa muy simple y es que cuando vais a coger vuestro juego o lo que sea, hay juegos que no se han repetido ni se van a ver este año nada. Ahora, igualmente, como ha pasado otro año, si uno un día dice voy a hacer tal juego, como no van a mirar ninguno de los 7.000 y pico juegos que hay, aunque diga la gente sí, sí, los estoy mirando como nadie los mira, lo único que me miran, Instagram o TikTok, ah, pues esto es lo que dieron el otro día, pues yo hago una cosa igual. Y entonces te repiten el mismo formato de juego. Me aburre cuando alguien empieza a repetir los mismos formatos de juego. Y el mismo formato de juego que ahora se repite tres veces seguidas e incluso con los nombres, en otro año es otro totalmente diferente que no tiene nada que ver. La idea es que busquéis las cosas mejores de otro año y aquí la repitáis. No quiero decir que vosotros lo hayáis repetido, porque muchas veces lo que pasa es al revés. Que se me haya puesto esto desde hace ya, pero no pasa nada. No, te explico. La historia es la siguiente. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que tú le has comentado a un amigo, ah, pues yo voy a hacer un juego y va a ser rápido y furioso. Ese te lo pisa. Ya, eso sí. Pero bueno, vamos a ver si no hay igual. Entonces yo quiero que... No, seguro que no tiene nada que ver. No hay igual. Seguro que no tiene nada que ver. Pero que es muchas veces que los formatos de juego en los que ponen dos o tres juegos en una fase, los que ponen tal... Y muchas veces encima son juegos en los que no han seguido indicaciones que yo les haya dicho, sino todo lo contrario. Pero es para que lo sepáis. Pero bueno, espero que haya suerte. Pero que se llama rápido y furioso, así es que... No sé si deberíais de cambiarle el nombre para que no sea como el otro. Entonces, ¿cuál le ponga? Durante la sesión se le ocurre un uso en Google. No, pero espérate. 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 Bueno, venga, empezó. Espérate un momento, Cristina. Es sobre todo porque yo ahora voy a subir a Instagram para saberlo, para que me lo digáis. No, tampoco sea tan original de Gran Torino, si eso es una película, hombre. Vale, empezamos. El primer juego se llama Benchball. Vamos a dividirnos en cuatro equipos. Dos y dos, uno en cada campo, bueno, dos en cada campo, por picas, corazones, diamantes y tréboles. El juego consiste en... Nos vamos a enfrentar a dos equipos, ¿no? Uno, del equipo va a estar, de un equipo va a estar en ese banco subido y el otro va a estar en ese banco subido. ¿Qué tenemos que intentar? Sin botar el balón y dando máximo tres pasos, llegar a que el jugador que esté siguiendo el balón, re-secione el balón. ¿Cómo podemos hacer que re-secione el balón? Pues con pase con los compañeros. ¿Y el otro equipo que deberá hacer? Pues evitarlo e intentar pasarle el balón a su compañero una vez lo roben. ¿Qué pasa en su banco? El objetivo que te va a pagar es que si no le pasa, cuando te va a estar en el banco, tú te subes con él al banco. Tienes que acabar todos los miembros del equipo subido en el banco. Quien suba, quien estén todos allí, han ganado. ¡Au! ¡Vamos allá, Riquín! ¿Cómo hay, eso? Yo no he empleado bien. Por favor, podés lo meterme. Mira. El equipo no se toca en la estética, el de pica una vestida se sube a ir, y yo en el banco no se sube a ir. Entonces, pues, el de pica es un cuadro de juego, y los equipos que me pasan el balón. Quien me pasan el balón se sube aquí conmigo. Y los pasárselos, hasta que todo el equipo se sube. Es un momento, mirad, os he dicho que cambié la distribución de la ARA. No, pero ese está otro. De todas formas, para otro, tal y como he visto la distribución, creo que no es la mejor. Esa, esa canasta y aquellas. Vale, sí. No, esa y aquellas. Vale. Y esta y aquellas. Dale, el fondo. Vale, venga. Lo que quiero es que se crucen en diagonal, pero es que en esa, lo que ocurre es que estaba en medio la canasta de otras dos. Y yo lo que quiero es que se crucen, pero no estén en medio. Vale, vale, vale. Venga, va. Vamos, vamos. Venga. Venga. Venga, venga. Vale. Muy buena. No se comparte pantalla, solamente se escucha el audio. ¿Al final o al principio? No, no, casi la mitad. Pues yo sé por qué. ¿Saben por qué puedo hacer? Porque se fue el HDMI. ¿Qué pasa? Bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Eeehhhhhhh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Tres pases, ¿vale? Tres pases. ¿Vale? Se va a hacer dos. ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Y yo, Camille. ¡Gracias! ¡En serio! ¡Suena, no! ¡¿Zúbelo, Camille! ¡Uh! ¡Mexamila! En último de la total ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Betitonense! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!